¿Sabías que en Super Mario Bros. 3 existe un barco del tesoro secreto? Este es uno de los trucos más escondidos del juego debido a que los requisitos para activarlo son un poco complicados y no aparecen en todos los mundos. Prepara tus matemáticas porque se viene la guía para que aparezca. 1. Al menos debe haber un Hammer Boomerang Bros. en el mapa. 2. Este barco solo sale en los mundos 1, 3, 5 y 6. 3. Tener un total de monedas múltiplo de 11. 4. El decimal del puntaje debe coincidir con tus monedas. Por ejemplo, 10 si son 11 monedas, 20 si son 22, etc. 5. Y por último, terminar el nivel con el reloj detenido en un número par. Les dije que iban a necesitar matemáticas. Después de cumplir con todo lo anterior, uno de los Hammer Bros. será reemplazado por un barco que nos dará muchas monedas, nos enfrentará a dos Boomerang Bros. y nos dará un ítem. Así que ya sabes, alista el juego y púchale play, porque...